Buenas tardes. ¿Qué tal Israel? Muy buenas tardes, qué gusto me da saludarte y a todo nuestro público. Les platico que a partir de esta noche comienza a incrementarse de forma importante la probabilidad de precipitación. Ya el resto de esta semana vamos a tener lluvias aquí en el sur de Tamaulipas y posible actividad eléctrica. Gracias, Evelyn. Excelente tarde, bienvenidos a la sección de pronóstico del tiempo, qué gusto me da saludarlos. Vamos rápidamente con la información, les habíamos estado comentando que a partir de esta noche se incrementa de forma importante la probabilidad de precipitación. Tómenlo en cuenta porque se espera lluvia, posiblemente actividad eléctrica en el transcurso de la madrugada. Podemos apreciar claramente la nubosidad, cómo ya se va concentrando también un poco más hacia el noreste de nuestro país, en Matamoros, en Nuevo Laredo, hasta Ciudad Victoria. Ya comienza a desarrollarse una zona de tormentas, se están formando desde hace unas cuantas horas. Se está registrando un incremento importante en la probabilidad de precipitación hacia la zona norte del estado de Tamaulipas. La porción norte de nuestro estado es donde se espera que se registren precipitaciones ya en el transcurso de esta tarde noche y ya un poco más tarde. Estamos esperando lluvias aquí en nuestra ciudad. A partir de esta noche aproximadamente entre las 11, las 12 más o menos vamos a tener ya este incremento en la probabilidad de lluvia. Vamos a estar muy al pendiente. Se sigue registrando inestabilidad con precipitaciones fuertes y oleaje un tanto elevado, sobre todo hacia el sureste de nuestro país. Tenemos el avance de la onda tropical número 7 de la temporada y también la onda tropical número 8. Ambas siguen afectando toda esta zona del territorio nacional. Y bueno, por otra parte, Elsa como tormenta tropical. Ayer estuvo afectando y tocando tierra, sobre todo al oeste de Cuba. Sale ya al Golfo de México y aquí podemos apreciar en nuestra imagen de satélite la trayectoria que se está marcando. Muy probablemente esta noche ya muy tarde o durante las primeras horas de este miércoles va a estar tocando tierra. Hasta el momento se espera que siga siendo como una tormenta tropical en la Florida. Precipitaciones fuertes, soleaje elevado, vientos también fuertes. Esta mañana, Elsa como tormenta tropical presentaba vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora. Vamos a ver, mientras se mantenga en aguas cálidas del Golfo de México, pues sabemos que la probabilidad para que este sistema siga creciendo y se siga fortaleciendo, pues es sumamente grave. Así es que, grande. Así es que vamos a estar viendo las condiciones en el transcurso de las próximas horas. Muchas gracias, recuerden, las lluvias a partir de esta noche aquí en el puerto de Tampico. Las precipitaciones se quedan el resto de la semana, sobre todo por la mañana, por la noche, aquí en nuestra ciudad. Lluvias un poco más fuertes hacia Nuevo Laredo, en Reynosa, en Matamoros, Ciudad Victoria, para estar muy al pendientes. Vamos a ver la siguiente imagen. Vean nada más nuestra foto de ya nueva foto. Muchísimas gracias a nuestros amigos de producción. Les platico, tenemos en este momento una temperatura de 32 grados centígrados. Sensación térmica bastante cálida. Nuestro sistema está registrando 44 grados. A las 3 de la tarde seguiremos con una temperatura de 32 grados centígrados. En 9 de la noche, 29 grados. Recuerden, independientemente de la presencia de lluvia, vamos a continuar con calor y bochorno. No estamos esperando que las lluvias, sobre todo a partir de mañana, duren todo el día. Cuando se quiten las precipitaciones, estará el sol, bochorno, algo que ya conocemos aquí en nuestra ciudad. El viento al momento, 19 kilómetros por hora. La presión atmosférica, 1.010 milibares. Algo baja la presión en este momento. Lo normal ya lo saben, 1.012, 1.013 milibares. Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, ya con una condición de cielo bastante nublado. Las precipitaciones ya la están registrando en este momento, pero se espera que se incremente la intensidad de las lluvias en esta noche. Al momento, 29 grados centígrados en Nuevo Laredo. Reynosa también con 29, Matamoros con 30. No se está registrando temperatura tan cálida como en los días anteriores. Todo esto por la presencia de lluvia mínima de 24 hasta los 27 grados centígrados. En Ciudad Victoria ya comienza a registrarse un cielo más nublado, a diferencia de lo que tuvimos en el transcurso de esta mañana. La temperatura al momento, 34 grados centígrados. La mínima será de 23 grados en Ciudad Madero, en Tampico y en Altamira. La máxima esta tarde, 32, 33 grados centígrados. Para esta noche, la temperatura mínima ya muy tarde será de 26 grados. Algo de cielo mayormente nublado en Altamira, en Ciudad Madero. Tampico con un cielo un poco más despejado, pero para el día de mañana las condiciones serán muy diferentes. Estamos esperando que también se registre un cielo mayormente nublado mañana aquí en nuestra ciudad. En Mante, la temperatura máxima para el día de hoy, 35 grados centígrados. De hecho, ya le están alcanzando sensaciones térmicas mayores y la mínima en Mante será de 25 grados centígrados. También se esperan precipitaciones ahí en Ciudad Mante. Prácticamente en gran parte del estado de Tamaulipas se va a ver afectado por la presencia de estas lluvias. Y digo afectado porque sí se esperan lluvias bastante fuertes. Y bueno, ya sabemos todo lo que provoca la presencia de lluvia fuerte en cuanto a las vialidades, etc. Esto ha sido todo en la sección de pronóstico del tiempo. Los invito para que estemos en contacto. Me pueden seguir a través de mis redes sociales. En Instagram me encuentran como arroba evelijiménez. Hasta luego. Por la... Segunda sección de pronóstico del tiempo. Es momento de conocer cómo nos va a estar yendo estos próximos tres días aquí en el sur de Tamaulipas. Estamos esperando lluvias ya desde esta noche. Recuerden esta información. Mañana vamos a tener precipitaciones también. Muy temprano se espera que estas lluvias sí estén afectando aquí el sur de Tamaulipas. Se espera que sean precipitaciones de carácter moderado e intervalos de lluvia un tanto fuerte. También no se descarta la presencia de actividad eléctrica. Por la tarde mañana la máxima será de 30 grados centígrados. Este jueves temperatura mínima 25 grados. Máxima se mantiene en 30 y para el viernes 25 con 30. También con precipitaciones. Recuerden, sobre todo las lluvias se van a estar registrando durante la mañana y también por la noche. Por la tarde tendremos periodos en los que se va a estar quitando la lluvia, va a salir el sol y así vamos a estar durante el resto de esta semana. Hay que tomarlo en cuenta. Hay mucha, mucha nubosidad y también canales de baja presión que están en gran parte de la República Mexicana. Esta noche la fase lunar es menguante. El ocaso se va a presentar en punto de las 8 con 21 minutos y mañana la salida del sol lo tendremos a partir de las 6 de la mañana con 54 minutos. Esto ha sido todo en la sección de pronóstico del tiempo. Los invito para que sigamos en contacto a través de mi cuenta de Instagram. Me encuentren como arroba Evelyn Jiménez C. Que tengan excelente tarde. Hasta luego. Es momento de que vayamos con nuestro amigo Oscar Shecaibán que tiene información muy importante que presentamos. Muchas gracias Oscar. Es momento de que vayamos a un corte comercial y regresamos con más aquí a las noticias Tampico. Estás esperando lluvia en el transcurso de esta noche. Entre las 11 y las 12 muy probablemente empieza la lluvia.